¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Esto es Imagen Televisión Guadalajara. Estamos totalmente en vivo y transmitiendo desde el centro de noticias de imagen. Bienvenidos. Eran conocidos por hacer negocios ilícitos. El hombre y la mujer detenidos tras la intensa balacera en San Gaspar. Las clases fueron suspendidas en las escuelas cercanas. Con las manos en la basa capturan policías de Guadalajara a un hombre que asaltaba una unidad del transporte público. Era de origen velenzolano el hombre asesinado a balazos la tarde del martes en Eucalipto, Vallarta. Arrancamos con la información. Vaya momentos de tensión los que se vivieron en la zona de San Gaspar en Tonalá anoche. Esto luego de que civiles armados se enfrentaran a balazos incluso por más de una hora. Justo en medio de dos planteles escolares. El saldo dos detenidos. Así es como fue captado en imágenes parte del enfrentamiento que se registró durante la noche de este martes en calles del poblado de San Gaspar en el municipio de Tonalá, Jalisco. Fueron decenas de familias las que captaron los estruendos y también decenas de calles a la redonda de la plaza principal, donde se escucharon las múltiples detonaciones. En el video se aprecia al menos a seis sujetos que disparan contra una vivienda. La secundaria ya no había paso y ya me fui derecho, me orillé para que los policías pasaran y ya los policías se pararon atrás de mí. Lamentablemente me paré afuera de la casa donde eran los balazos. Nos encontramos en la plaza principal de San Gaspar, aquí en el municipio de Tonalá. A escasos cinco metros se encuentra una primaria y aquí, precisamente a otra cuadra, en otra esquina, se encuentra una secundaria. En la intersección de estas dos escuelas fue donde se registró el enfrentamiento, justamente ahí donde se encuentran esas unidades. Como resultado de la refriega, policías de Tonalá irrumpieron en la finca desde donde se realizaban disparos y para ingresar tuvieron que realizar una entrada forzada lanzando incluso gas lacrimógeno. Lograron la detención de un hombre y una mujer a quienes les aseguraron tres armas largas y dos cortas. Con el diablo, por parte de la seguridad pública, se entregan con nosotros. Dos personas detenidas, no tenemos lesionados, las personas detenidas son masculinos y una femenina. Larga, dos escopetas y dos armas cortas. En estos momentos, elementos de la policía municipal de Tonalá trasladan a la pareja que quedó en calidad de detenida luego de este enfrentamiento que se registró a un costado de la plaza principal de San Gaspar. La pareja fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, donde determinarán su situación legal correspondiente. Mientras tanto, las investigaciones continúan para saber el origen que llevó a este enfrentamiento. Con imágenes de Roberto Vázquez para Imagen, Martín Patiño Segura. Por supuesto, las cámaras de imagen televisión acudieron hasta este punto de la balacera en San Gaspar, donde los vecinos confirmaron que los detenidos se dedican a negocios ilícitos. O sea, yo pensé que era un problema, digamos callejero, callejero. Dije, se están peleando porque yo vi que empezaron a meter a gente. Entonces me meto y le digo, mira hija, ven, no sé qué está pasando. Y ya me dice, ¿qué pasa, mamá? Y ya sale y me dice, no, mamá, métete, 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 córrele. Dijo, porque son los de la plaza. En una colonia completamente normal es donde ocurrió este enfrentamiento. Incluso alrededor de la cuadra donde ocurrió se encuentran varios locales comerciales. Estamos viendo un puesto de tacos. De este lado está una papelería. Enfrente está una tortillería. De mi lado derecho se encuentra la escuela primaria y del lado izquierdo la secundaria. De este lado, en esa finca que aún está resguardada por los elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano, es donde se encuentra la finca que, de acuerdo a los vecinos, no es la primera vez que ocurre un enfrentamiento. Ya tiene como seis meses que pasó algo similar, pero en esa ocasión sí hubo muertos. Hubo como seis muertos ahí. Quienes fueron testigos del intercambio de balas dicen que el enfrentamiento comenzó entre civiles armados pertenecientes al crimen organizado. Sin embargo, con la llegada de los elementos de seguridad, los balazos aumentaron ahora en contra de ellos. El dueño de la casa es conocido en la colonia y saben que es utilizada para negocios ilícitos. Es precisamente el hombre que logró ser detenido por los uniformados junto a otra mujer. Vecinos dicen que milagrosamente nadie resultó herido, pues cuando la balacera comenzó los alumnos de la primaria iban saliendo y los de la secundaria aún estaban en clases, clases que por lo pronto este día se suspendieron. No tengo miedo porque pues uno no se mete con ellos. No le vuelvo a repetir, mientras uno no se meta con ellos, Dios que los bendiga. Para Imagen, Kevin Esqueda A través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que en tan solo una semana, los módulos denominados ocelotes han atendido 83 percances, han brindado apoyo a 39 vehículos que sufrieron alguna falla mecánica y se han realizado 120 recorridos de vigilancia sobre la avenida López Mateos. Además, le pedimos ayuda para localizar a este hombre. Solicitamos, le digo, de su colaboración. Se trata de Héctor Osvaldo García González, quien fue visto por última vez el pasado 14 de marzo en el municipio de Arandas, allá en Los Altos. Vestía una camisa cuadros en tonos azules, pantalón de mezclilla y botas industriales. Cualquier, cualquier información que sea de utilidad para localizarlo, es importante comunicarse a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas a través de este número que le voy a compartir, 3331-4563-14 o al correo electrónico comisiondebúsqueda arroba jalisco.gov.mx Vamos a una pausa, regresamos. Esto es Imagen Televisión Guadalajara. Hay incertidumbre en la zona metropolitana de Guadalajara por este aroma desde hace dos días a ajo. Vamos a darle seguimiento. Mi compañero Israel Orozco se encuentra en la base de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, lugar en donde llegan todos los reportes. Adelante, Israel, te vemos y escuchamos. Fabiola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. En efecto, continuamos informando con respecto al tema del olor a ajo que se registró en la zona del municipio de Zapopan, para ser exactos, en los cruces de las calles Volcán Popocatépetl y Volcán Parecutín. En este caso, tenemos entrevista con el oficial a cargo del tema. Él es Mario Alberto Espinosa, coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Por favor, platíqueme acerca del tema. ¿Qué avances llevan? Mira, durante todo el día de ayer, durante la madrugada, la noche del 6 de noviembre y toda la madrugada del 7, todo el día del transcurso del día de ayer, estuvimos haciendo lavados en la zona de la avenida Popocatépetl y Avenida Paricutín, junto con personal de Ciapa y Protección Civil y Bomberos del Estado. Hasta el día de la madrugada estuvimos haciendo todavía recorridos para ubicar o detectar posibles fuentes de emanación de vapores. Sin embargo, ya no detectamos ninguna. En la mañana tuvimos dos reportes, sin embargo, todos fueron ya negativos. En este momento ya no tenemos ningún otro reporte y la situación se encuentra abajo. La gente de la zona afectada decía que tenía algunos malestares. ¿Podría recomendar algo al respecto? Fueron situaciones propias del producto que fue vertido o que se encontraba en el drenaje. Fueron náuseas, se reportaron algunas náuseas, se reportaron el tema de dolores, ardor de ojos. Sin embargo, no hubo ninguna atención por parte de servicios médicos de salud o ninguna que ameritara la atención de los servicios. ¿De momento tienen detectada la posible causa, el responsable que haya vertido estos compuestos químicos al drenaje? Hicimos una amplia investigación en la zona, incluso visitamos algunas empresas de las cuales ya una vez que SIAPA confirmó el tipo de producto que se había detectado en el drenaje, cerramos el círculo de qué empresas pudieran haber sido y de ellas ninguna hemos detectado ningún rastro, pudiera haber alguna anomalía, todos contaban con sus manifiestos y el resto de empresas no manejaban ningún producto de esta naturaleza. Perfecto, coordinador. Y en las realidades también no encontramos rastros o indicios que hubiera señales de que hubiera sido vertido en algún punto en específico. Perfecto, coordinador. Gracias. Por lo pronto, estas fueron las palabras y los detalles que proporcionó el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Fabi. Muchas gracias, Isra. Lo mejor, por supuesto, es hacer cualquier reporte a las autoridades, ya sea a Protección Civil y Bomberos de Zapopan, de Guadalajara, o bien también a Protección Civil Jalisco. Te agradezco y restamos pendientes. Pendientes. Buenas tardes. Gracias. Además, la Secretaría de Salud Jalisco informó que no tiene registro de alguna atención médica relacionada con este fuerte olor a ajo que se presentó en varias colonias de Guadalajara y Zapopan informaron que se activó esta línea de la salud Jalisco con el número, tome nota, 33 38 23 32 20, para dar informes y orientación también a la ciudadanía. Sin embargo, no se presentó ningún caso por este olor tan intenso a ajo. Reiteraron que la sustancia detectada, disulfuro de alilo, es un agroquímico con efecto plaguicida e inhibidor de la producción de insectos, por lo que se puede asegurar que es de bajo impacto ambiental. Los efectos adversos a la salud podrían ser, entre algunos, irritación ocular, nasal o de vías respiratorias superiores, así como lagrimeo y, en caso extremo, pues, dermatitis. Vámonos hasta Jardines del Valle porque ya se han reportado algunos robos de estos a computadoras de los vehículos. Mi compañero Charly Saucedo está en el punto. Adelante, Charly. Buenas tardes, Fabio. Efectivamente nos encontramos el día de hoy aquí en la colonia Jardines del Valle, donde hemos recibido reportes que se han llevado a cabo varios robos de autopartes, de computadoras de carros, llantas, inclusive propiedades de las personas que se encuentran dentro de los automóviles. Los vecinos de aquí de la zona nos han estado comentando que precisamente por las noches y por las madrugadas es donde se dan efecto estos robos. Vamos a platicar con uno de los vecinos de la zona. He visto acá, pero muchos vecinos que hace ocho días a un vecino le robaron su computadora y le robaron las cosas, pero no sé, está en plan la madrugada o en la noche, con mucha gente que no está aquí y viene de otro lado y son los que andan viendo dónde joder, dónde robar. Y así como lo escuchas, varios robos se han dado precisamente y muy enfocados en esta zona de Jardines del Valle. También tuvimos la oportunidad de hacerle el comentario al comisario de la Policía de Zapopan que nos comenta lo siguiente. Vamos a implementar más operativos en esa zona donde nos reportan que gracias a los reportes tenemos para poder direccionar las vigilancias. Pues este es mi reporte desde aquí, desde la Colonia Jardines del Valle en Zapopan. Esperemos que ya con estas vigilancias que da en la Policía de Zapopan puedan disminuir estos delitos. Regresamos al estudio, Fabi. Buena tarde. Muy buenas tardes también para ti, Charlie. Efectivamente, estos videos que nos han llegado a través de las redes sociales, recuerde que estamos muy atentos a sus comentarios. Comenzó también la entrega de la pensión Bienestar para los adultos mayores, la última de 4 mil 800 pesos, pues el próximo año recibirán 6 mil por bimestre. Los bancos del bienestar en estas fechas se ven llenos de ciudadanos adultos mayores y personas con discapacidad que están cobrando sus pensiones correspondientes al bimestre de noviembre y diciembre de 2023. Acudimos a la sucursal base aérea en Zapopan, donde pudimos platicar con personas que acudieron a hacer sus cobros o inclusive realizar trámites. Me robaron la credencial, ya ando tramitando la reposición. Ya he estado cobrando, nomás que me la robaron como a mediados de septiembre y el mes pasado, el bimestre pasado no lo cobré, no pude cobrar. Yo estoy cobrando de una discapacidad de mis ojos. Ok. Es lo que estoy cobrando, pero hasta eso nunca he tenido ningún problema. No, pues todo ha sido muy rápido. El día que me toca la letra, ese día cobro. A partir del día 6 de noviembre, iniciaron a pagar las pensiones a aquellas personas que su apellido paterno inicia con la letra A. Y así durante todo el mes irá llegando la pensión de este bimestre en orden alfabético hasta el jueves 30 de noviembre. Es importante recordar que si cuentan con su tarjeta de bienestar, pueden realizar retiros en cualquier cajero electrónico, aunque algunos de ellos cobran comisión. Para Imagen, Charly Saucedo. Bueno, en el Congreso de Jalisco buscan una reforma a la ley anticorrupción que proteja la identidad de los denunciantes. En una de las mesas de trabajo conjunta de la Comisión Estatal de Vigilancia y Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, señalaron que es importante una reforma 3.0 y ley de protección de denunciantes por actos de corrupción. Todo esto ante diferentes actos de funcionarios públicos que han sido expuestos en redes sociales y medios de comunicación. El presidente de la Comisión Estatal, el diputado DMC, Higinio del Toro, de esta cuesta propuesta le vuelvo a pedir a este Congreso que ojalá pudiéramos sacar esta ley que ya presenté para la protección de testigos protegidos de actos de corrupción, que los hemos pedido sería de avanzada en todo el país, que sería un modelo donde otra vez Jalisco sería punta de lanza en materia de legislación sobre el tema. David Gómez Álvarez, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, especificó que la reforma 3.0 tiene que ir en el sentido de compras públicas. La reforma 3.0, una reforma que recupere estos pendientes y recupere otros que desde el CPS también queremos impulsar, como una ley estatal de designaciones públicas, como también un nuevo modelo de compras públicas, de adquisiciones públicas, como se están sentando las bases entre la Contraloría y la Secretaría de Administración y la Secretaría de Obras Públicas, como muchas otras adecuaciones institucionales y normativas. Gerardo de la Cruz Tobal, fiscal anticorrupción, destacó los avances de estas mesas de diálogo. Se han hecho una gran labor desde esta comisión, ¿por qué? Porque nos permite que las cosas fluyan y fluyan como lo hemos visto el día de hoy. El día de hoy hemos escuchado por parte de la ahora presidente David Gómez Álvarez, tendríamos que trabajar en una reforma 3.0. Vamos, eso va a ser algo que vamos a hacer aquí. Y lo que nos presenta en este momento la maestra Olga diciéndoles, sería conveniente que reformáramos la ley en este sentido. Vamos, eso lo permite esa apertura que encontramos con ustedes. Por su parte, Olga Navarro Benavides, comisionada presidenta del ITEI, busca impulsar una reforma en la ley de designaciones públicas, para evitar poner encargos públicos a personas que no cumplen con el perfil. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción pide que las denuncias no solamente queden en redes sociales y se hagan solamente así, pues digamos con el celular a lo fácil, que se hagan oficiales en las instancias correspondientes y es que está en la mira varios casos del operativo y quienes integran el programa de Salvando Vidas. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción siempre procura estar al pendiente de las inquietudes de la ciudadanía, como el caso ocurrido a finales de octubre, cuando trascendió que dos personas en hechos distintos libraron el operativo Salvando Vidas tras presuntamente darle a las oficiales una cantidad económica. Sin embargo, ante estos hechos, el titular de la dependencia, Gerardo Ignacio de la Cruz, señaló la importancia de la denuncia, porque lo registrado en redes sociales o medios de comunicación es tan solo una parte. No es suficiente con una publicación en medios de comunicación o en redes sociales para nosotros decir ya tenemos acreditado un delito. No, necesitaríamos un señalamiento directo. Ejemplificó un caso de 2022 que fue similar y que está por resolverse en los próximos días, pero que tuvieron que apelar la resolución del juez. No obstante, contar con estados de cuenta, contar con fotografías, contar con imágenes de C5. Consideró que no era suficiente. Entonces, imagínense, si con todo esto el juez consideró que no era suficiente, imagínense ustedes si vamos a llevar a alguien solamente con una información del periódico. Llamó a denunciar cualquier acto de corrupción, ya que ellos le darán puntual seguimiento a cada uno. Las denuncias pueden hacerlas en el sitio web fiscalianticorrupción.jalisco.gov.mx o a los teléfonos en Guadalajara al 3336-16-53-77-83 y al 3336-16-53-77-84. En Puerto Vallarta al 3222-26-1800 extensión 52-887 y 52-884. En Zapotlán el Grande al 3416-88-03-29 y en Tepatitlán de Morelos al 3329-22-58-07. Para Imagen, Carlos Carrizales. Vamos con asuntos de seguridad. El hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba a bordo de su lujoso vehículo deportivo en color negro. Esto fue en la colonia Eucalipto Vallarta de Zapopan. Policías municipales acudieron al lugar y aseguraron seis casquillos en la zona. Los testigos señalaron que tres sujetos armados se acercaron al vehículo cuando el dueño se estaba estacionando y le dispararon directamente para después darse a la fuga. Hoy se sabe que la víctima era de origen venezolano. Ya fue identificado el hombre que fue ejecutado a bordo de un vehículo deportivo de Altagama en el municipio de Zapopan. Se trata de un hombre de 45 años de edad de origen venezolano según lo informó la Fiscalía del Estado a través de un comunicado. El hombre arribaba entre la tarde noche de este martes a su domicilio localizado en la calle Milet al cruce con Van Gogh en la colonia Eucalipto Vallarta de la ex Villa Maicera. Casi al entrar fue alcanzado por dos sujetos y uno de ellos le disparó en repetidas ocasiones, quitándole la vida al momento. En el lugar fueron asegurados varios casquillos de bala de arma corta. Al momento del asesinato, el hombre venezolano se desplazaba a bordo de un vehículo tipo deportivo de la marca Corvette de modelo reciente. Las investigaciones aún continúan por parte del área de homicidios intencionales de la Fiscalía del Estado para tratar de dar con los responsables. Con imágenes de Roberto Vázquez para Imagen, Martín Patiño Segura. Eso es una de estas notas de héroes urbanos. ¿Y por qué se lo digo? Porque policías de Guadalajara capturaron a un hombre que amedrentó y asaltó a los usuarios de una unidad del transporte público. El chofer pudo contenerlo hasta la llegada de las autoridades. Un hombre fue arrestado por elementos de la policía de Guadalajara tras agredir y robar a usuarios de la ruta parvial. Todo comenzó cuando el individuo, aprovechando las puertas abiertas del autobús cuando descendían pasajeros, subió al vehículo y comenzó a acosar a una estudiante de medicina con propuestas indecorosas. Acto seguido, un joven y otras acompañantes intentaron defenderla, pero el sujeto se tornó agresivo y decidió sacar un arma blanca para asaltar a sus víctimas, despojando a dos estudiantes de sus teléfonos celulares. Pasajeros cercanos al conductor lo alertaron sobre lo que estaba ocurriendo al fondo del autobús, quien con ayuda de su supervisor contactó a las autoridades. El chofer continuó hasta Avenida Vallarta y la calle Argentina, donde permitió que bajaran los usuarios y logró contener al individuo, asegurando las puertas hasta la llegada de los elementos de la policía. Estos lo detuvieron después de que mostrara resistencia. Una cámara del escudo urbano C5 registró el momento del arresto. Mira, veníamos circulando normal, entonces la gente me hizo la seña cautelosamente. Quiero pensar que para no alarmar, cuando me dicen eso pongo válvula desciendo la unidad y en vez de hablar por radio le hablo a mi jefe directo por vía telefónica pidiendo el apoyo. Entonces identifico a la persona y lo que hice fue que abrí nada más la puerta adelante para que no corriera o pasara algo más grave. Entonces acerca la unidad que va atrás de mí, gracias al apoyo de la policía, justo cuando la persona venía hacia mí, pues también llegaron ellos y pues ya tuve el apoyo. El presunto delincuente, identificado como Arturo N., de 39 años, que cuenta con antecedentes penales por hechos similares, enfrentará las consecuencias legales de sus actos, ya que las víctimas expresaron su intención de proceder penalmente. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Una mujer que circulaba a exceso de velocidad perdió el control del volante y terminó impactada contra la jardinera de Malecón y Periférico. Protagonizado por una conductora inexperta, se registró un aparatoso accidente automovilístico sobrevenida a Malecón y Periférico en la zona limítrofe entre los municipios de Guadalajara y Tonalá. En el lugar, la joven de 20 años, al volante de un automóvil de modelo atrasado, perdió el control del vehículo, impactando primero contra una jardinera del Camellón, proyectándose después hacia el otro lado, donde se incrustó en la jardinera de la ciclovía. Testigos señalaron que la conductora circulaba a exceso de velocidad, lo que pudo contribuir a la pérdida del control, ocasionando daños severos al vehículo. Afortunadamente, nadie resultó lesionado. Policías viales llegaron al lugar para manejar la situación y evaluar los daños causados a la infraestructura pública, informó para Imagen Alberto Mariscal. Utilicen la realidad virtual para fomentar la cultura en el Museo Cabañas. El hombre de fuego en el Museo Cabañas podrá ser visto como nunca antes. Gracias a las nuevas tecnologías, la obra del artista José Clemente Orozco podrá ser observada a través de una aplicación móvil de realidad aumentada. A través de estas herramientas podemos ver la realidad de una forma diferente y como también la podemos acercar la cultura a las nuevas generaciones. El proceso para ver al hombre de fuego en realidad virtual es muy sencillo, pues solo se debe escanear un código QR desde el celular y direccionar al fresco para que cobre vida. La creadora de esta aplicación es Nadia Tamés, quien es fundadora de una firma de artistas y una de las 70 seleccionadas para representar a México en un foro de realidad aumentada realizado en Tailandia. Para Imagen, Lorena Hinojo. Una excelente oportunidad para regresar a ver esas esculturas. Puerto Vallarta mantiene el récord, sí, de la catrina más alta del mundo. Por segundo año consecutivo, Puerto Vallarta obtiene el récord Guinness por la catrina monumental más grande del mundo, que alcanza una altura de 28.15 metros. Esto con relación a las celebraciones del Día de Muertos. Su estructura está hecha de metal, con esqueleto de fibra de vidrio luciendo un vestido en tonos oscuros y un sombrero que corona su cráneo. El director del proyecto fue Juan Ernesto Navarro, junto a su equipo Costumbres y Tradiciones Vivas, conformado por 40 personas. El diseño del vestido corrió a cargo de María Dolores Chávez. Ante este logro, el turismo de Puerto Vallarta continúa posicionando a este destino como el favorito del sol y la playa, demostrando su compromiso a través de eventos como este, que se repite por segundo año consecutivo en colaboración con el gobierno municipal y el Instituto Vallartense de Cultura. La majestuosa figura se encuentra en el corazón de Puerto Vallarta, sobre el malecón de la ciudad, uno de los sitios más visitados por turistas nacionales y permanecerá en exhibición hasta el 20 de noviembre. Para Imagen, Erick Branco. 28 metros de altura, la Catrina más alta allá en Puerto Vallarta. Le recuerdo, por supuesto, nuestras redes sociales, porque estamos activos a través de las principales ex o Twitter, Facebook e Instagram, a través de la cuenta Imagen Televisión Guadalajara, también en el QR para que elija la que usted prefiera y también a través de YouTube toda esta transmisión y además queda grabada en Imagen Noticias Guadalajara. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 14.30 horas y hoy 23.15 también mi compañero Rey Suárez con el recuento informativo. Hasta mañana. ¡Gracias!